El término artístico de garganta hace referencia al elemento de unión en un soporte entre el fuste del soporte y el capitel. Es un elemento de estrechamiento pero puede evidenciarse a través de una moldura cóncava que es la que hace artísticamente plausible ese paso. Cuando se ve con mayor claridad es en algunos tipos de columnas o de soportes como son por ejemplo los balaustres. La forma balaustrada en la cual hay estrechamientos continuos para crear ese ritmo que tiene el balaustre son donde se evidencia claramente este término artístico, la garganta. Y también en los estípites un tipo de soporte que también por sus modulaciones, por los ritmos que tiene en cuanto a su conformación crean estos estrechamientos de una manera muy evidente. Es un término de carácter técnico fundamentalmente, no tiene una significación estética y sobre todo en soportes como columnas, pilastras, con fuste liso o con fuste estriado o acanalado puede ser no visible.